Necesito que me trabajes mis redes sociales y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces... Buena ciudadanía y en ese sentido hay que trabajar en la construcción de una ciudadanía más comprometida, más responsable, más propositiva. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es el Hijo del Pueblo. Alessandra Rosaldo, la aún esposa de Eugenio Derbez, revela los secretos mejor guardados bajo el colchón. Revela los negocios turbios que tiene Eugenio Derbez. Y de esto vamos a estar platicando, el día de hoy vamos a platicar de este esquema de esclavitud moderna en el que las empresas pretenden obligarte a trabajar sin pagarte un solo peso. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento Eugenio Derbez con Adela Micha. ¿Qué es esto de la esclavitud moderna? Era el objetivo. Totalmente de acuerdo. Y ahorita yo, joven al que le hablo, Adela, jóvenes que de verdad te dicen es que me encantaría trabajar contigo, algunos, otros no, pero les hablas a los jóvenes y dices no sé, te voy a inventar, oye, necesito que me trabajes mis redes sociales y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces pues quiero ver si te vas conmigo. Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar? No lo puedo creer. Es increíble, o sea, es... Me enoja, yo en ese momento digo... Es como voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, o sea, aunque no me pagues, ¿sabes? No, porque... Aunque no me pagues, oye, los jóvenes, los adultos, todos necesitamos comer, yo entiendo que hay oportunidades en las que al principio le tienes que sufrir, pero no se vale que las empresas se quieran aprovechar de tu juventud para no pagarte ni un céntimo. Y esto lo vemos también con empresas a nivel nacional, por ejemplo, empresas que pagan el salario mínimo o empresas que no pagan ni siquiera el mínimo. ¿Saben ustedes que un ser humano no solo necesita de alimento, sino que también un ser humano necesita de comida, necesita también de vestido, necesita también de techo, necesita también de esparcimiento, necesita también de seguridad social? Señoras y señores, un salario mínimo debe de ser suficiente para pagar todas estas cosas. Si un ser humano no tiene el dinero suficiente para pagar un seguro de salud, si un ser humano no tiene el dinero suficiente para pagar su propia comida, para pagar su propio techo, pues entonces estamos generando miseria. Y es precisamente esta miseria la que han generado empresas como Kimberly Clark, quien está financiando los proyectos de Eugenio Derbez, quien está financiando esta campaña de Selvame del Tren. ¿Te acuerdas de esa campaña de Selvame del Tren? Una campaña que supuestamente conformada por ambientalistas que protegían a la flora y a la fauna de esa región de nuestro país. Pues bueno, ahora dan a conocer que Arturo Islas, este señor que se ve aquí, lejos de tener una organización que ayude a las especies en peligro de extinción, pues por medio de esa fundación, lo que hace es vender a las especies que rescata en el mercado negro. Al menos así lo dio a conocer el influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, quien acusó al ambientalista y activista de Selvame del Tren, Arturo Islas Allende, de usar a los animales que rescata para después venderlos en el mercado negro. La declaración se dio a conocer en el podcast de Charlie Galleta, luego de que el youtuber dijera que él tiene varios animales exóticos en su poder, como jaguares, tigres blancos y un tiburún blanco, pues supuestamente le gustan demasiado. Y esos son los que protegen a nuestro querido ecosistema. Ellos son los que nos protegen del presidente Andrés Manuel López Obrador, como si necesitáramos ser protegidos por estos mercantilistas, por estos neoliberales que lo único que pretenden es hacerse ricos. Y en medio de toda esta campaña de Selvame del Tren, Eugenio Darvés ha construido una plataforma para buscar ser el candidato de la alianza opositora en el 2024. Él quiere ser el candidato a la presidencia de la República y es por eso que descalifica al presidente López Obrador, es por eso que lanza esta campaña de Selvame del Tren, es por eso que los últimos meses se ha convertido en una de las voces más críticas, porque los políticos de siempre ya no están ofreciendo alternativas y Eugenio Darvés quiere aprovecharse de ese vacío. Al menos así lo ha mostrado con esta campaña donde dice que también el gobierno federal lo censuró y lo vetó de Televisa. Fíjense, qué curioso es el destino que ahora Claudio X. González pues dice que Eugenio Darvés es una esperanza para el 2024. Mucha gente se va a reír de esto, mucha gente se va a molestar y me va a decir que estamos exagerando. Señoras y señores, no es la primera vez en el mundo que haya un payaso de presidente, ya lo vimos en Ucrania con el presidente Vladimir Zelensky, él era un comediante, nadie se imaginó, nadie lo tomó en serio y llegó a la presidencia de su país. No nos vayamos tan lejos, en la ciudad de Guadalajara en el año de 2015, si mal no recuerdo, se lanzó un payaso a candidato, me parece que se lanzó de independiente Lagrimita, no sé si ustedes lo conozcan, pero Lagrimita fue candidato que no vaya a ser Eugenio Darvés candidato por medio de la oposición a esta. Eugenio Darvés con Claudio X. González, este que supuestamente promueve un cambio en el país, pero lo único que hace es proteger el conservadurismo puro, ese conservadurismo que no es solo de ideales, sino que pretende que los pobres se hagan más pobres y que los ricos se hagan inmensamente más ricos, es el mismo que da este tipo de mensajes, vamos a escuchar. Podemos hacer valer nuestra exigencia, donde podemos hacer valer también nuestra propuesta, y la propuesta es fundamental para que el ciudadano se empodere y logre cambiar las estructuras del poder. En mi opinión, no hay buen gobierno sin buena ciudadanía, y en ese sentido hay que trabajar en la construcción de una ciudadanía más comprometida, más responsable, más propositiva. Pues sí hay que trabajar en la construcción de una ciudadanía más responsable, más propositiva, más trabajadora, pero eso no lo va a lograr solo el gobierno. Hay también poder económico, que tiene mucho que ver sobre el poder político, y si las empresas no están pagando el dinero suficiente, pues allá nos van a ver. Hay que preguntarle a Claude X González cómo apoya por medio de su trinchera, que es Kimberly Clark, si están pagando lo suficiente a los que realizan el producto que venden, porque se sabe que empresas como Kimberly Clark no están pagando lo suficiente a sus empleados para el consumo de sus propios alimentos, menos, si un ciudadano no tiene dinero para pagar sus propios alimentos, pues cómo le vamos a exigir que participe en la vida política. Y aún así, con agujeros en la bolsa, con huecos en el estómago, aún así a veces participamos en la vida política. En cambio, Claude X González, con su estómago lleno, desde sus automóviles de lujo, se dedica a criticar al gobierno de nuestro país y a criticar a los ciudadanos que de verdad estamos dando todo por el todo por nuestro país. Ahora, esto es lo que ha compartido la propia Alessandra Rosaldo, quien dijo, oye, ya estoy regresando a la vida pública, mi esposo no quería que regresara, ya regresé, ya me estoy emancipando de él, pero me molesta mucho, Alessandra Rosaldo revela que le molesta mucho que Eugenio Darvés ya se haya crecido tanto, que se haya convertido en una persona que humilla, en una persona que no recuerda sus orígenes, ahora él critica a Televisa, critica a los mexicanos, ya que se fue a vivir a Los Ángeles, pues ya ni se acuerda, y pretende desde Los Ángeles construir una campaña, una candidatura presidencial. Dice, dice, Eugenio Darvés se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera en el cine y Alessandra Rosaldo disfruta del aplauso del público con su regreso a los escenarios en el 90's Pop Tour. Sin embargo, todo indica que su matrimonio no goza de la misma estabilidad y que ya le han tomado la decisión de separarse. El creador de la familia Pelucci y Alessandra Rosaldo reconocieron que durante una entrevista que no son la pareja perfecta, que muestran en redes sociales, pero aseguran que también los problemas se pelean en algunas ocasiones. Incluso la cantante dijo haber puesto su relación por encima de su carrera para apoyar a Darvés. Pues se rompe la caja de Pandora. Alessandra Rosaldo revela la enfermedad del poder que tiene Eugenio Darvés y las ganas que tiene de convertirse en el próximo presidente de la República. Y bueno, pues, él por su parte ya se ha encargado de destruirle la vida a muchas personas. Una de ellas es Victoria Rufo y a sus hijos. En fin, Eugenio Darvés podía haber sido una persona que entregara mucho para nuestro país, pero lo único que se ha convertido es en un hombre al servicio de las empresas, al servicio del poder económico y en una carta relativamente fuerte para encabezar el bloque opositor. Amigos y amigos, llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!